¡Gracias! Bueno, antes de... nosotros no hacemos esto normalmente. Ustedes saben mucho más de motivos que nosotros mismos. Pero indagando, hace un día, nada más de los gainteros de San Jacinto que iba encantado, y os comentó un poco de la historia. Nosotros no sabíamos que lo hiciera, ¿sí? Pero creemos que lo debemos mucho. Por eso es un honor para nosotros presentar hoy a los gainteros de San Jacinto. ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de... ...de que dices su función, queremos invitar al señor Catalino Pana. ¡Gracias! ¡Gracias! Y al señor Juan Chuchistra Fernández. ¡Gracias! 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 La capital de Chile a Patagonia, así mil como lo dice en el plano. Vente como un cirujete puerto, republicano, rompa la guerra a la gente. Muchas gracias a tu miembro de Chile. Una buena esperanza. banme, al mar. ¡Oh, yeah, hey, hey, hey! ¡Ada! ¡Ey, hey, hey! ¡Opa! Por la madre, niña, pa' a el hit, pa' los pollos del arroz! Por la madre, niña, pa' el hit, pa' los pollos del arroz. para ganar de lado. Por loser... Una vieja y medio peso que me tuve cuccarachas Una vieja, y medio peso, que me tuve cuccarachas Y que vieja está mal feliz Con noviazinasciliation y que vieja está mal feliz En los canales de la muchacha Seguían pasados a predicar Con noviazinasciliation y que vieja está mal feliz En los canales de la muchacha ¡Fuera la Liliana! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!